Cualquiera que alguna vez se haya atrevido a cuestionar el potencial del Mewin Kim fue silenciado en esta apertura. Sothe derrotó 1 a 1 a los carrileros superiores para convertirse en el mejor top laner de Latinoamérica y obtener la oportunidad de probarse una vez más, pero en esta ocasión, ante los mejores del mundo en el MSI 2024. Dándole a extraer una fase de línea sólida y agresiva al mismo tiempo, el chileno también mostró versatilidad en su repertorio de campeones al jugar 14 campeones diferentes. Con algunas elecciones inusuales. ¿O quién no se acuerda del Twisted Fate Top? Mira cómo está haciendo todo lo posible para no marir. Igualmente, casi va llegando. Se va a llevar la vida de un flick y sigue sin muerte. Ahora, el carril superior se convertirá en un campo de justicia porque Sothe subirá al Olimpo para medir fuerzas con Zeus. ¿Cómo lo veremos al enfrentarse al top laner de la dinastía? No te pierdas el debut de Estral contra T1 en el Mid-Season Invitational del 1 de mayo por las redes oficiales de la LLA. Gracias.